Música 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 Muy buenas a todos Estamos de vuelta por aquí League of Legends Y bueno, bueno, bueno Vamos a ver Música 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 Equilibremos el marcador. ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿A qué estás jugando? Creo que Zapote no ha tenido brillante, pero bueno. ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Crees que estoy de parol? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿A qué necesito? ¿Puedo entrar con Mercado? ¿Alguna idea brillante? Aquí donde? vale joder los efectos estan muy altos el volumen de la musica tambien esta un poco de abajo alguna idea brillante hola hola le ha pegado un basi con un meni en suyo no se luego lo miras en el video uuuu mantén la cabeza agachada das matando un menino joder uuuu uuuu huh i uuuu uuuu Esto va a hacerte cosquillas. Se acabó el trayecto. Ha muerto un aliado. Tengo tiempo para juegos. ¿Te sientes con suerte? ¿A qué estás jugando? ¡Vamos! Equilibremos el marcador. Sio, llevo 22. Yo le invento. y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ah, no tiene maná. Si yo no me paro. Ah, no hay que ir. No, no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Primero vamos a la vida, luego a esto y luego a esto. Prepárate. ¿Por qué se me metió esa canción en la cabeza? Joder. ¿Crees que estoy de parol? No hay que ir. Nunca rincones a algo que es peor. Por supuesto. Subtitulado. ¿Te acuerdas con suerte? La historia de un enemigo Austen. Si no solo suerte es que no hay que ir. No hay que ir. Ya no hay que ir. No hay que ir. ¿Cuánto me cuesta esto? 40 61, 51, bueno, pero yo llevo un 5-0 y ya no, ya ya va, 0 No Joder, qué suerte tiene Joder Devolver, no quiero la sanguinaria, de momento Equilibremos el marcador Siempre hay problemas Está muerto Buah Tu equipo ha destruido una correda No Nunca rincones a algo que es peor que tú No tengo tiempo para juegos Mantén la cabeza agachada Se acabó el trayecto No 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 ¿Alguna idea brillante? ¡Mucha mierda! ¿A qué estás jugando? ¡Su equipo ha destruido una torre! ¡No tengo tiempo para juegos! ¡Mantén la cabeza agachada! ¡Vamos! ¡No tengo tiempo para jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! ¡Destrucción! Una Q ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¡Una Q! Y lo tienes Mejor que tú ¡No! ¡Azá! ¡Es que estoy de parol! ¡No! ¡Puede de mí! ¡Se ha caído! ¡No! 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 Te salió Como pescar Hay dios, que suerte Eso es suerte Eso no es habilidad, eso es suerte Vamos a meter unos criticazos ¿Crees que estoy de parol? ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? ¡Bum! ¡Bum! ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos... Porque dice que la sanguina ya la tengo que comprar, si no la tengo que comprar. Vamos a vender esto. Compramos esto. ¡Ponme a prueba! Vale. Siempre hay problemas. ¿Alguna idea brillante? Mantén la cabeza agachada. ¡Suscríbete! Es que soy papel Papel Esa es la putada Esa es la putada No tengo tiempo para juegos La pasiva de la ulti La pasiva de la ulti La 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 Putada de la ulti Vamos Racha del enemigo alpada el enemigo no叶o malvito ee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!